Buenas noches, por fin, por fin no tenemos nubes y estaba claro, si no había nubes había auroras. Justo encima de nuestras cabezas están, pueden ustedes ver el baile de las auroras. Han aparecido muy, al empezar la noche, la actividad hoy está en seis y probablemente se incremente. Y bueno, por esta razón, pues ahora mismo pueden, repito, ver las auroras. Esta es una cámara que es en blanco y negro, de visión nocturna, para poder ver el movimiento. En la parte de abajo, por debajo de justamente donde está esta imagen, iremos subiendo imágenes, son estáticas, pero ahí sí que podrán ver los colores de las auroras. Bueno, lo que estamos viendo, repito, estamos apuntando a la cámara prácticamente hacia el norte, que es donde vamos a ver más actividad. Se pueden ver filamentos, justamente encima de mi cabeza, ahora están apareciendo unos filamentos, y el arco de la aurora, que prácticamente puede ocupar más de, ahora mismo, más de 150 grados en el cielo. Bien, realmente ahora nosotros no teníamos que entrar, no tenemos que entrar en directo, pero debido a que después de tres noches nubladas y no habíamos podido emitir auroras, pues hemos decidido informarles un poco del fenómeno. Dentro de aproximadamente unos 25 minutos volveremos a entrar en directo, y bueno, lo que casi seguro pasará es que la actividad irá en aumento, con lo cual, bueno, probablemente podamos ver incluso auroras más altas en el cielo. Bueno, pues nada, hasta dentro me he agachado, porque justo detrás de mi cabeza aparecía una aurora muy brillante. En 25 minutos volveremos a conectar. Buenas noches. So, we'll see you in 25 minutes with the full webcast. Good night. ¡Gracias! ¡Gracias!